Ok, tenemos la preposición at, tenemos la preposición in, tenemos la preposición on. ¿Qué más? Tenemos el above, el below. ¿Qué más? At here, behind, in front of, behind. Y así, un montón de preposiciones, ¿ok? Estas preposiciones realmente se pueden dividir en dos familias. Las preposiciones se dividen en dos familias. Se dividen las preposiciones de tiempo, pero también se dividen en preposiciones de lugar, como preposition of place. ¿Vale? Entre las más conocidas, vamos a duplicar esto. Tenemos a estas tres de aquí, duplicamos, pimba, pimba. Voy a borrar todo esto y nos dejamos con estas de aquí. Las preposiciones de tiempo, como su nombre nos indica, nos brinda el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, tú vas a usar la preposición in, ¿para qué? ¿Qué cosa es grande? Por ejemplo, los años, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo llegan a los mil veinticuatro? In, twenty, twenty-four. Para los años, vas a usar el in. Menos que un año, ¿qué cosa es menor que un año? Meses. Los meses. Entonces, para los meses, vas a usar el in, por ejemplo. ¿Cómo se dice enero en inglés? Januari. Ok. Vamos a corregir la pronunciación. Primero, acuérdate de mi prima. Mi prima se llama Jenny. A ver, di Jenny. Jenny. Ahora di U. U. Eri. Eri. Ah, ese Eri que tú lo has dicho, es como que muy neutral. Es un Eri. O sea, yo digo Eri, pero luego me dio a Green Garo. Eri. A ver, di Eri. Eri. Ahora di Januari. Jenny. Mi lenguas de trabajo. Januari. Ya, es que tu Eri es como que muy, muy limpia. A ver, di Ra, re, re, ro, ru. Ra, re, re, ro, ru. A mí me dicen que tengo que hablar como perro. O sea, Ra, 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 ra. A ver, tú. No, tú dices guau, guau, guau. Yo digo, ra, 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 ra. Esa es esa. Guau, guau, guau. Ya, a ver, déjame ubicar la posición de la lengua, ¿ok? R. Ya, tu lengua tiene que estar así, doblada. O sea, así. Ra. A ver, di Ra. Ra. ya la tienes, ahora di eri eri es que, no, tú te das cuenta que tu eri sale muy limpio, mira eri, 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 eri tienes que poner la lengua, a ver voy a dibujar la lengua, imagínate que esta es la lengua, ok ahí está tu lengua tiene que estar hacia arriba a ver, mira ajá, así tiene que estar ahora di re re ahora di eri ahora di esa, ahora di january january ya, exacto, así tiene que sonar january january, ra, re, re, ro o sea, al inicio no te va a salir el cine que, el cerebro el cerebro es tan inteligente que te acordarás de mí que, el lunes, que tenemos la siguiente lección te va a salir de la nada january 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 ajá es ra, re, re, ro, ro sí, te va a salir, o sea, tú dices profe, es imposible, no, pero lo estás escuchando tantas veces que inconscientemente el lunes lo vas a saber es ra, re, re, ro, ro es como una R un poquito más gruesa, pero no llega a un ra, re, re, ro, ro no llega a eso, es un ra oh, wow ajá como cuando tiene brackets yes january 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 ahí está january ok, está perfecto ahora vamos con el con el febrero ¿cómo sería febrero? february february ok, este es un poco más complicado creo, ¿no? februa february a ver, di february 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 ya, ahora los nativos no dicen february ¿por qué? porque si te das cuenta february es como complicado, ¿no? febru bra, bre, bri, bri, bri february entonces lo que dicen es febru a ver, di febru february 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 marzo ¿cómo sería marzo? march march ¿cómo sería abril? april ya, este april suena como april 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 ok mayo ¿cómo sería mayo? may may junio jun jun julio jay july 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 agosto 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 recuerda que el 80% de las palabras que tengan la a y la u suenan como o por eso se dice august 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 sí, august septiembre 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 octubre october october noviembre novembro y diciembre december december ahí está ahora tenemos los años los meses ¿qué cosa es más pequeño que los meses? week days los días de la semana ¿vale? entonces para los días de la semana si no vas a usar lean vas a usar el on por ejemplo lunes ¿cómo se dice lunes? monday ya, en lugar de monday di monday 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 martes ¿cómo sería martes? twesday en lugar de twesday di tuesday 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 en lugar de tuesday miércoles when when is day ya la d no suena la a ver no suena no suena la d y tampoco suena la e de acá esta d y esta e no suenan la segunda e y la primera d no suenan ¿cómo sería? when wednesday muy bien wednesday wednesday luego que tenemos jueves ¿cómo es jueves? tuesday en lugar de tuesday es como una e thursday thursday y viernes black friday 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 sábado saturday saturday mira la t se encuentra entre dos sonidos de vocales sería saturday sarday y domingo sarday es no fue sunday 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 ¿vale? hasta aquí se entendió sí ahora tenemos los años los meses los días ahora ¿qué es menor que un día en tiempo? las las horas las horas ahora cuando tú quieres decir la hora vas a usar el ad ¿se ha entendido? pregunta ¿sabes leer la hora? bueno ahí diría at at three twelve vale yo te explico la hora ok mira para decir la hora vámonos aquí tell the time tell the time decir la hora es algo muy sencillo y muy útil para decir la hora tú puedes decir lo siguiente it siempre vas a usar el it recuerda que tiene que haber un sujeto ¿cierto? sería it y cómo leo la hora imagínate que sean que sean las tres y diez es bien fácil tienes que leer los números por ejemplo it three 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 ten ya ahí está three ten ahí está bien fácil three ten porque estoy leyendo los números nada más o también podría decir que ¿cuántos minutos han pasado luego de las tres? diez entonces yo puedo decir ten minutes after three ¿qué te pareció? diez minutos después de las tres ahora este ten minutes este minutes es opcional si tú quieres lo dices sí, 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 no, no entonces ¿cómo se diría? ten after ten after three ¿te das cuenta? ahora ¿qué para ti es más fácil decir three ten o ten after three? es three ten three ten ahí tú escoges pero también puedes escuchar eso ahora incluso en lugar del after creo que los británicos utilizan la palabra past past ten past three ¿se entendió? sí ten past three una forma más ahora mira ¿cómo se leería esta? a ver, tú solita cuatro y veintitrés diría it's four twenty three four twenty three four four twenty 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 three four twenty ¿otra forma de decir esto cuál sería? ah twenty three after four twenty three after four ¿qué te parece fácil o difícil? ya list ahora mira voy a dibujar un reloj yo tengo un reloj y mira a este reloj está está dando la hora ¿cierto? tengo aquí las doce aquí tengo las seis nueve y tres ¿qué pasa si este reloj lo divide en cuatro? ¿en cuántas partes se ha dividido? ¿en un? cuarto en un cuarto quiere decir que cuando llega a las quince a los quince minutos habrán pasado ¿cuánto? un cuarto ¿cierto? por lo tanto ¿cómo diría por ejemplo cinco y quince? five primero leo primero leo los números ¿cómo serían? five five fifteen ¿cierto? five fifteen ya está five fifteen otra forma sería utilizando el fifteen after five ¿cierto? que también podría haber dicho fifteen past que si también hubiese querido hubiese copiado esto y también hubiese dicho esto fifteen minutes ¿cierto? vale vale ahora tú lo que vas a hacer es esto cuando trabajas con el quince ya no digas fifteen after five mejor utiliza el a quarter porque ha pasado un cuarto a quarter after fifteen five fifteen porque son quince minutos un cuarto sí un cuarto después de las cinco ahora tú me preguntas Carlos ¿cuál es más común? five fifteen ahora quarter after five yo te digo que a quarter a quarter after five es más común ¿se entendió? sí sí ahora igualito ¿qué pasaría si son a la media? ¿cuánto es un cuarto más un cuarto? un un medio entonces cinco y treinta ¿cómo sería? ya no es a quarter sino ¿cómo se dice un medio? mitad sería a half a half after five ¿se entendió? que serían cinco y media por eso te dice cinco y media tres y cuarto ¿por qué llamamos tres y cuarto? porque aquí son quince minutos entonces cuando tú quieras hablar de la hora vas a tener que usar la preposición at ¿qué te parece? ¿se entendió? sí vale 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 vamos a una consulta si yo digo it's tweeting ¿en qué momento pongo el at? ok cuando tú quieres dar la hora cuando tú quieres dar la hora por ejemplo yo tengo clases yo tengo clases a las cinco p.m. te dirías I have a class at 5 p.m. yo no puedo decir 5 p.m. de frente pero cuando tú cuando tú me dices ahorita ¿qué hora es? te digo it's 5 p.m. ahí no digo el at ¿se entendía? ajá sí listo 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 es como me di cuenta que tenías un muy buen nivel gramatical vamos a hacer un pequeño workshop ok ¿qué es ese workshop? igual voy a repasar la gramática sí pero vamos a empezar a hablar ya literalmente ok vamos a ir a documentos drive, drive, drive one second ok it's here Halloween empezamos con Halloween you like Halloween? yes I like ok you love it you love it empecemos mira esta es la forma como se trabaja en las sesiones de speaking ok mira te voy a enseñar la forma en la que yo aprendo otro idioma también así que espero que te sirva vale 3, 2, 1 start primero lo que tienes que hacer es imaginarte la acción vale por ejemplo no sé si te pregunto esto pero si yo te digo ¿cómo se dice gato en inglés? ¿tú qué me dices? cat cat pero es que tú ves la letra C no tú ves la C, la A y la T en tu mente mira contigo ¿cómo se dice gato en inglés? cat lo que primero viene a tu mente es la letra C, A, T ¿cierto? sí ya pero no deberías hacer eso lo que deberías hacer es ahora mira piensa en un gatito piensa en un gatito cualquiera en tu mente piensa en un gatito en tu mente ya cuando yo te pregunte ¿cómo se dice gato en inglés? quiero que digas cat pero mira la imagen no veas la letra ¿cómo se dice gato en inglés? cat ya listo ¿qué gatito viste? a pantera al gato al gato de mi hermana al gato de tu hermana muy bien por ejemplo a mí no sé por qué pero siempre que digo cat se me viene a la mente silvestre del silvestre y piolín a eso es como no sé si alguna vez has escuchado en la clase el significado el significante esas cositas son las que tú tienes que hacer o sea esto es lo que mucha gente en redes sociales llama pensar en inglés pensar en inglés no es nada más y nada menos que ver las palabras en inglés como sinónimos por ejemplo que yo te digo ¿qué es esto? ¿sabes lo que es esto? sí celular un cell phone pero cell phone ¿te das cuenta que lo hice sin pensar? no es un cell phone es un cell phone el de aquí ¿qué es esto? el de aquí el ratón es el mouse es el mouse igualito como lo ves como sinónimo o sea tú literalmente ni siquiera piensas ¿cómo se dice ratón en inglés? mouse ni siquiera ves la letra m-o-u-s-e sino que directamente lo haces ¿cierto? sí eso es lo que tú ajá y yo le agradezco mucho ¿a qué? al Spanglish el Spanglish mucha gente dice ay que es un botado que se cree para estar hablando así no el Spanglish es una herramienta que te ayuda a hacer esto más rápido por ejemplo ¿qué está haciendo esta persona? he is esculpir ¿cómo se dice esculpir en inglés? aquí está tarf ¿cómo se dice esculpir? tarf tarf ¿y qué cosa está haciendo él? he is carf he is carving he is carving he is carving entonces por ejemplo carf tú sabes que esto es car él está carbeando por ejemplo yo decía ah, él está carbeando a carf de carf veo su mano cuando yo digo carf imagínate la imagen ¿ok? imagínate la imagen carf entonces he carves ¿se entendió? sí ahora mira la estructura que acabamos de ver lo que acabamos de ver se llama present progressive ¿qué es el present progressive? es una acción que está pasando en ese momento ¿cómo se crea? ¿qué tengo que poner primero él? subject luego tengo que poner el verbo to be luego tengo que poner un verbo pero este verbo tiene que estar en forma ing y el objeto complemento entonces como digo él está carbeando él está esculpeando he he's carving he's carving ¿y qué cosa está carbeando? he's carving a papá Noel ¿cómo se dice papá Noel? papá ¿cuál? papá Noel entonces carve significa esculpir ¿vale? genial luego tenemos esta cosa es un jack-o'-lantern no te cuestiones pero una calabaza que le han puesto una vela y le han lo han ¿qué cosa lo han hecho? para que esté así lo han car lo han carbeado entonces ¿cómo se dice esculpido? carve 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 es un verbo la acción es car es car es car el verbo es car por ejemplo I carve significa yo esculpo pero cuando está pasando en este mismo momento sería I am car I am carving eso es verbo y como adjetivo car significa esculpido ok eso es un adjetivo exacto entonces esta cosa esta calabaza es car viene esa calabaza car una car ¿cómo se dice calabaza? panking panking ya se llama jack-o'-lantern así se llama jack-o'-lantern no te olvides jack-o'-lantern ¿cómo se dice esculpir? car car carving carving esculpiendo car esculpir muy bien muy bien calabaza mira esto se llama panking panking mi sugerencia es que cuando vayas a comprar algo lo vayas hablando en inglés ok en inglés esto es el panking y esta cosa se llama panking scoop y sirve para retirar semillas eso es el panking scoop panking scoop ni siquiera tú ah cuchara puede ser una cuchara es un panking scoop panking scoop 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 por ejemplo cuando compras una olla arrocera te viene con un scoop de plástico ahora esto es un horn ¿qué significa horn? esto es un horn mira ni siquiera te voy a preguntar qué significa pero esto es un horn acá está horn 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 y de qué color y de qué color son de qué color es este horn red red te das cuenta ya no me digas es rojo sino es red spanglish ¿vale? por ejemplo este perro tiene una goofy smile esto es una goofy smile goofy smile oye ha puesto una goofy smile imagínate que nos vamos a tomar una foto y yo hago así ¿no? así como hacían antes o abro mi cara así es una goofy smile un goofy smile eso es un goofy smile o puedes tener una goofy face una goofy face cuando hacen así o una goofy face es una goofy face goofy smile goofy face mira cuando ves un bebé when you see a baby ¿qué vas a hacer? una goofy una goofy face una goofy smile o una goofy face lo que tú quieras ¿vale? ok te das cuenta mira tú haces eso no lo no trates de traducirlo sino que si necesitas traducirlo vale escribes el contexto pero no le busques significado más que todo míralo como sinónimo al inicio es difícil pero estamos practicando siguiente la persona que cuida a un anciano a una chica se le llama caretaker por ejemplo she is a caretaker ella es un caretaker ¿será necesario que sepa qué significa? no llámale caretaker ¿por qué a la persona que receta que diagnostica enfermedades se le llama doctor? ¿por qué se le llama doctor? ¿saben por qué se llama doctor? ¿por qué cura? no ¿pero qué significa doctor? o sea una persona que diagnostica una persona que diagnostica entonces una persona que cuida abuelitos niños viejitos se le llama caretaker ¿te das cuenta? así míralo ay es una caretaker caretaker luego el verbo embrace el verbo embrace mira mira el siguiente el siguiente ejemplo por ejemplo tú celebras Halloween hola tú celebras Halloween las dos cosas vale entonces tú puedes decir que I embrace Halloween cuando yo embrace alguna celebración cuando yo cuando tú embrace significa que tú adaptas esa celebración de otro país por ejemplo te adueñas te apropias eso es embrace por ejemplo cuando imagínate que no sé te vas a Argentina cinco meses y comienzas a hablar como argentino tú dices tú embrace su idioma ¿te das cuenta? adoptar adoptar ya ok adoptar ya pero más que las costumbres o tradiciones ¿te das cuenta? lo que tienen puesto ellos se llaman headband esto es un headband no intentes traducirlo ya ahí está ese es no intentes traducirlo llámale eso es un headband eso es un headband acá está headband la cosita que me pongo para que el sudor no se me salga de repente quiero acomodarme el cabello me voy a poner un headband ¿vale? esto se llama paintbrush paintbrush un paintbrush two paintbrushes y estos son seeds antes de que salga una plantita tengo que poner el seed en la tierra empezamos empezamos yo tengo la pregunta what is hair profession or occupation what is hair profession or occupation my occupation no her occupation she's teacher she's a teacher or como digo quizás maybe maybe she's another profession mira she is working with the kids she is a escape escape a escape a care a caretaker ¿te acuerdas? a caretaker caretaker cuidadora caretaker she's a caretaker and what is she doing ¿qué está haciendo? what is she doing she's carving she's carving but she's carving what? carving she's carving a pumpkin or carving a pumpkin carving a pumpkin she's carving a pumpkin maybe for for christmas no for halloween for halloween and what does she use what does she use a pumpkin cup a pumpkin she uses a pumpkin cup to remove remove retirar what to remove what seeds she removes seeds 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 okay seeds can you describe the girl on the on the right on the right on her head on her head ¿qué tiene en su cabeza on her head ¿cómo se llama esa cosita que me ponía para evitar el sudor? ah este ¿dónde te lo pones? ¿en qué parte de tu cuerpo? head headband 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 what color what color is the headband red 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 the headband is red the headband is red with con ¿con qué más tiene? ¿con qué más tiene? she's horns cachos cuernos horns 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 te das cuenta que por el momento nuestra comunicación es limitada ¿por qué? porque no no dominamos directamente las dos estructuras gramaticales que es el presente simple y el presente progresivo te voy a hacer un mapita súper rápido súper rápido o sea lo voy a escribir y ejemplos para poder seguir practicando el speaking ¿ok? ok vale voy a abrir mi whiteboard dame un segundo ah ahora que estamos aquí también te podría explicar lo que es el on el in acabamos de ver el in on at para para los tiempos ¿cierto? por ejemplo ¿qué pasa si vamos a empezar con la preposición on cargador en inglés ¿cómo se dice? charger ¿cierto? charger quiero decir que el cargador está en el escritorio ¿cómo diría que el cargador está en el escritorio? ahí está charger is on the table on 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 the desk on the desk ¿qué pasaría si yo te digo the charger is in the desk ¿dónde buscas? ¿encima? ¿o en dónde buscarías? si te digo in the desk dentro en los cajones ¿te das cuenta? en los cajones vamos bien vamos bien ok empecemos con este super repaso de los dos tiempos gramaticales ok empecemos 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 para poder continuar con el speaking porque nos estamos limitando mucho vale mira tú recuerda recuerda que tienes el present el present simple ¿cierto? el present simple pero tú también tienes algo llamado el present continuous progressive o continuo o sea progressive es su nombre profesional y continuo es su nombre de amigo su apodo ¿vale? listo ¿cuándo uso el presente simple? tú vas a usar el presente simple para hablar de rutinas routines hasta aquí se entiende ¿sí? y también para hablar de hábitos o sea que si por ejemplo tú quieres decir bueno yo estudio inglés todos los días yo como yo siempre como tal cosa eso es un hábito o rutina ¿ok? si tú te preguntas ¿cuál es la diferencia entre una rutina y un hábito? es que la rutina se te obliga o se te impone pero el hábito no por ejemplo el hecho de trabajar todos los días a las 6 de la mañana tú estudias tú trabajas todos los días a las 6 de la mañana ¿te nace o no te nace a ir a trabajar a las 6 de la mañana? no para mí es una obligación es una obligación entonces ¿qué vendría a ser? una rutina una rutina pero de repente tú te vas a de fiestas los fines de semana ¿eso es una rutina o un hábito? un hábito porque a ti te nace ¿se entendió? entonces cuando tú quieres hablar de este tipo de cosas no la dudes más simplemente utiliza el presente simple ¿vale? también se usa para situaciones permanentes para permanent situations o sea si tú vas a hablar de una situación que crees que no va a cambiar utiliza el presente simple por ejemplo cuando tú dices I am from Perú ¿llegará algún momento en que dejes de ser peruana? no de repente más adelante te casas y cambias de nacionalidad pero por ahora es permanente ¿cierto? y nos vamos al presente progresivo el presente progresivo dice que se usa para acciones que están pasando en este momento acciones que están pasando en este momento por ejemplo yo ahorita ¿qué estoy haciendo? estoy escribiendo estoy hablando estoy trabajando estoy enseñando pero también sirve para temporary situations a diferencia del presente simple el presente progresivo se usa para situaciones temporales o sea pregunto si es una situación temporal ¿termina o no termina? termina sí ¿y está pasando en este momento? sí esa es la diferencia ok vamos a ver ahora cómo es la estructura gramatical dice de que el presente simple se dividía ¿en cuánto? se dividía ¿en? ¿en cuántos? ¿en 1, 2 o 3? ¿en 2? ¿sí o no? se dividía en 2 1 second se acaba de parar de mi monitor se dividía en 2 ¿y el presente progresivo ¿en cuánto se dividía? ¿te acuerdas? en 1 en 1 ¿vale? el presente simple ¿en cuál se dividía? se dividía en el presente simple ¿con quién? con el verbo con el verbo to be be ¿y el otro ¿con quién era? con el do con el do all the verbs este era con todos los los otros verbos ahora ¿qué pasa aquí con el presente? es que el presente progresivo funciona ¿con quién? con todos los verbos con all the verbs mira nuestro mapita ¿qué más? el verbo to be pregunta ¿usa las reglas del presente simple sí o no? ¿usa las reglas del presente simple? no no usa le pongo una X ¿todos los verbos usarán las reglas del presente simple? sí pregunta ¿todos los verbos usan las reglas del presente progresivo? sí hasta ahí vamos bien ahora ¿cuál era la estructura? es bien fácil voy a copiar aquí dice verbo to be sujeto verbo objeto ¿te acuerdas? esta es la regla del pan con pollo ¿te acuerdas? ahí está pan con pollo lo voy a duplicar una vez más para todos para todos los verbos y también lo duplico para el presente progresivo mira ¿viste? tienen todos parten de la misma estructura ¿ok? la única diferencia es que aquí ya no hay necesidad de poner verbo ¿no ves que el único verbo que va a ir aquí ¿cuál sería el verbo? to be el verbo ¿vale? ajá el verbo to be aquí voy a poner a todos los a todos los a todos los pronombres ¿te acuerdas? i, you, we, they he, she, it estos mismos pronombres los voy a copiar ¿vale? ahora yo tendría que agregar un verbo ¿te acuerdas? es que aquí tendría que agregar el verbo be be, 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 be ¿te acuerdas? ajá ahora mi pregunta es ¿por qué ¿por qué no decía I be happy you be happy he be happy ¿por qué ¿por qué no podía decir eso? ¿qué me prohibía decir I be happy you be happy we be happy they be happy he be happy she be happy it be happy ¿por qué no puedo decir be? ¿qué me prohibía ¿te acuerdas? no puedo vale tienes que tener en cuenta de que el verbo tu vi ¿qué usaba? sus usa sus propias reglas reglas recuerda que el presente el presente simple con el verbo tu vi usa sus propias reglas pregunta ¿y todos los verbos del mundo ¿qué usaban? ¿usan también sus reglas? ¿tienen sus propias reglas? no ¿usan quién? no usan la estructura ¿usan las reglas de quién? del presente del padre del padre entonces ellos sí usan pero el otro no usa ¿ok? hasta aquí ¿se entendió? ¿y te acuerdas tú que decía esa regla del verbo que usa sus propias reglas? para el caso del sujeto usa el para terceras personas usa el para cuando es plural el exacto dice que cuando dice que el verbo tu vi cambia de forma dependiendo del pronombre o de qué pronombre reemplaza a qué sujeto es por eso que nosotros para el para el para el para el para las personas conocís y listo y cómo sería acá aquí también utilizarían sus así reglas del verbo tu vi no aquí simplemente poníamos el verbo ¿cierto? por ejemplo yo ponía este play aquí te preparé un pequeño resumen también creo que a ver vale vale no importa lo voy a hacer lo voy a hacer para que quede claro play play ahora ¿estará correcto que ponga así play 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 ¿sí o no? no no porque no todos acá tienen que usar las reglas del presente simple ¿cierto? ¿y qué me decía esas reglas del presente simple? ¿te acuerdas lo que me decía? ¿para quién era? ¿para todos? no para las terceras personas solamente dice usa estas reglas para para la tercera persona ¿y cuáles eran esas reglas? eran cuatro ¿te acuerdas? tú lo que tienes que hacer es fijarte directamente regla número uno ¿estoy trabajando con el verbo have con his shit? no si fuese el caso sería has regla número dos dice que si el verbo termina en consonante más la y lo que tienes que hacer es borrar la y y agregar y es primero te fijas la uno no es la uno te fijas la dos no es la dos te fijas la tres ¿te parece? que decía la regla tres si el verbo si el verbo termina en en que termina s s h s h x y la z y la o por favor agrégale la es entonces por ejemplo el verbo play a ver vamos a ir con la cuatro y la cuatro que decía si no es la uno dos o tres agrégale agrégale s por ejemplo el verbo play será la uno es el verbo half no no lo dejo será la número dos dices si el verbo termina con y y una consonante no no lo dejo me voy a la tres termina con s ch ch x z o la o no por lo tanto que le voy a agregar si no es la uno y la dos y la tres que le agrego la la s la s entonces ¿qué sería s? ¿se entiende? sí ¿deseas que te dé más ejemplos o ya lo captaste? no sí genial entonces mira mira la diferencia acá está esto ahora ¿cómo sería para el negativo? copio la estructura le voy a agregar al verbo el not lo copio y aquí ya va verbo not ¿cómo es la estructura aquí? no aquí tiene que ser el not lo tengo que poner antes ¿por qué? porque es parte de la estructura sería subject plus el auxiliar plus el not ¿se entendió? sí o sea tú tienes que seguir este patrón entonces voy a copiar esto de aquí lo copio duplico duplico el verbo ya está pero ahora me dice que tengo que usar el auxiliar y acá está la otra regla me dice ¿sabes qué? el auxiliar del I, del you, del we, del de ¿cuáles son los auxiliares? es el do el do el do el do y de los finales son el das ¿cuál es la diferencia entre esto? es que mira dice que los auxiliares carecen de significado no te creo profe por ejemplo mira ¿cómo se dice yo juego? sería I play ¿viste cómo me lo salté? ¿sí? entonces ¿cómo sería en negativo? le tengo que agregar el not le vamos a agregar el not sería not 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 ahí está entonces si tú quieres como no tienen significado Diana te lo salteas por ejemplo yo no juego ¿viste cómo lo ignoro? ahora yo te hago la siguiente pregunta ¿uso o no uso estas reglas que se encuentran acá? para la negación no ¿y por qué no las uso? ¿por qué? ¿por qué es negativo nada más? ¿cuál es la razón del por qué yo no puedo usar el porque ya tenemos estamos usando un auxiliar exacto mira Diana cuando tú tengas un auxiliar como parte de estructura nunca aplicas reglas ¿vale? ahora una pequeña contracción con el not es el don y del das con el not es el das y viste cómo creer las oraciones fácil ¿cierto? aquí lo único que tengo que hacer es duplicar preguntas hasta este momento algo que no comprendas no y aquí nos vamos al not ¿vale? entonces como digo tú no estás feliz you are not happy entonces aquí yo tendría que borrar las veces ¿sí o no? sí y listo ahora nos vamos acá al presente progresivo dice oye ¿sabes qué? sujeto, verbo, objeto, cumplimiento no acá tiene que ser el verbo to be y a este verbo dice que yo tengo que ponerle las reglas del ing o sea que si yo no le pongo las reglas del ing ya no tiene sentido ¿vale? voy a copiar este verbo ¿quiere que le agregue el verbo to be? le voy a agregar su verbo to be sí hay que terminar con esto para listo entonces ¿qué dice aquí? que el verbo tiene que estar con ing pregunta ¿esta regla aplicará para todos los verbos sin importar el sujeto sí o no? sí sí no, no acá importa el sujeto acá yo aplico reglas gramaticales no acá no acá no ahora profe ¿cuáles son las reglas gramaticales del presente progresivo? dice así usa estas reglas para todos los pronombres o sea sin importar el verbo tiene que cambiar así de simple ¿estendió? claro tienes que agregarle el ing ajá ahora tú tienes que ver cuáles son esas reglas rules for ing probablemente el día de hoy vayas a ver algunas reglas que no hayas visto antes ¿ok? regla número uno dice lo siguiente oye ¿sabes qué? ¿sabes qué? Diana dice si el verbo termina en y con una e ¿qué pasa si tu verbo termina con y con una e? ¿sabes qué? bórralo y agrégale y e y ing no entiendo profe por ejemplo imagínate que estás trabajando aquí con el verbo die ¿qué significa die? morir morir entonces ¿cómo sería? le borro la y y la i y le pongo la y con el die te das cuenta de repente utilizo el verbo tie borro la e y la i pongo la y ing tie ¿se entiende? son muy pocos pero te tienes que lanzar primero por este verbo por esta regla ¿ok? regla número dos ¿cuál crees que sea la número dos? dice ¿sabes qué? oye si el verbo solo termina con la con la e dice de que si el verbo termina con la e borra la e y agrégale ing ¿te das cuenta? regla número tres la regla número tres es un poco complicada dice mira si el verbo termina entre termina en consonante vocal consonante se le duplica la última consonante y se le agrega ing por ejemplo swim termina en consonante vocal consonante ¿cierto? ají entonces le duplico y le pongo swimming ¿se entendió? normalmente vas a usar esto con los que son de una sola sílaba ¿se entendió? ¿sí? vale regla número cuatro dice que la regla número tres no funciona o sea tiene secciones ¿y con quién le secciona? ¿tú lo sabes? dice dice de que esta regla no funciona con verbos que terminan en x y y w ¿se entendió? por ejemplo ¿te das cuenta que play termina en consonante vocal consonante? porque la y es una consonante ¿sí o no? no vayas a duplicarle el ing no al ser de al ser de una sola sílaba solamente le agregas el ing ¿se entendió? y acá está acá están las secciones el el playing a ver te voy a poner otro es el snowing el nevar nevar es snow acá está snow y sería snowing snowing igualito pasaría con la x ¿se entendió la regla número tres? sí regla número cuatro wow regla número cuatro o sea luego de que ya pasaste por la tres por la dos y por la uno dice oye si no es la uno la dos y la tres ¿cuál va a ser? solamente agrégale ing ¿qué te pareció? ¿sí? por ejemplo si tengo cook por ejemplo cook será la uno termina con i con e no no es la uno me voy a la dos termina con e no no ahora dice si el verbo termina en consonante vocal consonante lo duplico termina en consonante vocal consonante no entonces si no es la uno ni la dos ni la tres ¿qué va a ser? ing cuatro le agrego ing ¿qué te pareció? ¿se entendió? sí ¿sí? ahora vamos a ver las reglitas que probablemente no sepas pero que sí pasa esto de aquí normalmente es con una sola sílaba ¿cierto? ¿pero qué pasaría si hay más de una sola sílaba? por ejemplo hay tres cuatro ¿ok? te voy a poner lo siguiente ¿cómo se pronuncia el verbo enviar? submit or submit submit ¿dónde tienen la fuerza de voz en el submit siguiente a ver vamos a ver ahí otro otro ejemplo el submit por ejemplo control ¿dónde tienen la fuerza de voz es control or control 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 viajar ¿cómo se dice viajar? travel travel ahora yo tengo la siguiente pregunta control ¿dónde tiene la fuerza de voz en con o en troll? control troll muy bien ¿y viajar dónde tiene la fuerza de voz? travel 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 muy bien siguiente open que significa abrir ¿dónde tiene la fuerza de voz y también termina en consonante vocal consonante? open la pen ¿tú dices open o dices open? open en la o ahora ¿te das cuenta que estas palabras terminan en consonante vocal consonante ¿cierto? ¿pero qué es lo que pasa? ¿que cuántas sílabas tienen? ¿tienen una o más de una? más de una más de una no todos tienen dos dice lo siguiente si el verbo el verbo tiene fuerza de voz al final ¿tiene fuerza de voz al final? mira duplica ¿se entendió? ¿se duplica la última letra y le agrego el S? no, no, no el ING submitting ahí ahí ok submitting ¿el control ¿cómo sería? control lo dupliqué ahora ¿qué pasaría si la fuerza de voz ya no está al final está al inicio lo dejo se dice traveling se dice opening ¿por qué? porque son de más de dos sílabas o sea esto solamente funciona con dos de una sola sílaba profe pero acá termina en consonante sí, termina en consonante vocal consonante pero pero tienen más de una sílaba esto solamente sirve para una sola sílaba ¿se entendió? entonces aquí o sea las dos primeras terminaron al final y a esta sí le agrego la última consonante más el ING mientras que las que empiezan en el inicio no solamente ING exactamente correcto ¿alguna otra pregunta que tengas para mí? no entonces ahora otra otra palabrita que tú ves aquí hay una sección por ejemplo el verbo secuestrar te explico el verbo secuestrar se pronuncia similar kidnap I'm sorry sí no esto es kidnap he kidnapped kidnap ¿qué significa kidnap? secuestra ok secuestrar te das cuenta que termina en consonante vocal consonante ¿cierto? ¿cuántas citas tiene? ¿tiene una o más de una? dos dos por lo tanto me fijo ahora ¿dónde lleva la fuerza de voz? ¿en kid o en nap? kid 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 kidnap o kidnap kid kidnap kidnap entonces mira se supone que si tiene la fuerza de voz al inicio al inicio solamente debería colocar y en el g vale pero mira pronúncialo bien kidnap 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 ajá ¿dónde crees que tenga la fuerza de voz? al inicio o al final kidnap en la nap en la p por la p la segunda sílaba la segunda sílaba kidnap kidnap a ver what's going up with my monitor jesus christ kidnap acá está acá nos vamos a ver kidnap se pronuncia kidnap 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 ¿dónde tiene la fuerza de voz que se pronuncia kidnap? al inicio pregunta ¿usará reglas o no? kidnap kidnap a ver repito si kidnap tiene la fuerza de voz al inicio kidnap kidnap ¿qué usará? ¿duplico o no duplico? no duplica solamente agregué pero kidnap kidnap es una excepción quiere decir que rompe todo por lo tanto es la único la única palabra el único verbo que existe en todo el mundo que rompe la regla por más de que tenga la fuerza de voz al inicio donde debería ser normal le duplicaron ¿qué pasó? ¿se entendió? es la única no hay más palabras y significa secuestrar es el único secuestrar secuestrar yo estoy secuestrando a alguien I am kidnap someone ¿te diste cuenta? y esas son reglas son las reglas del ING y estas son las reglas del ING te voy a compartir algunos ejércitos para practicar ¿vale? sí a ver ¿qué tal les va? log in I'm trying to log in first ING rules te voy a tomar los ING rules primero ING rules a ver ¿qué pasó? ¿cómo te fue? ¿practicaste el Aronohara Goura de Haspital? intenté 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 pero me sigue saliendo Aronoh Jaura Goura pero no lo reconoce entonces ese es el micrófono ¿no? ¿Jaura Goura de Haspital? ¿Hospital? no no lo reconoce pero sin embargo cuando lo hago por separado o sea hago sin el Aronoh sino Jaura Jaura y Goura ahí sí me reconoce cuando lo hago por separado sí me reconoce a ver te voy a compartir la reglita y cuando intento pronunciarlo sin la R sí me reconoce completo me sale como un 96% bien cuando diga I don't know how to go a the hospital me reconoce toda la palabra nice I don't know how to go bien bien vale recuerda que las reglitas las puedes incluir para sonar un poco más natural please share the screen compárteme tu pantalla quiero terminar para que la siguiente lección sea full conversación but it's important to finish share the screen on zoom esta el que te mande el link el que dice en tu chat de zoom hay un enlace ok listo ya estás compartiendo pantalla ahí sí espero en real está yes a ver primero empieza con la regla número uno ¿qué decía la regla uno? decía del del la I con la E ¿cierto? ¿qué verbos crees que han terminado con la I con la E que se le cambió y se le puso Y y ING ah que haya terminado en write pero write viene de write con la E sería B-W-R-R-I-T-E write ¿termina con con la I con la E así como die? no 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 ¿algún otro? open happy subnet fix fixen fixen pero fixen es S-I-E die no stop acá sí die die ¿de dónde viene die die? the die the die arrastra arrastra die otro visit die 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 snow snow ¿qué es? lie lie viene L-I-E lie lie muy bien otro más open happy sweet cool fixen die die exacto se escribe T-I-E viene de teñir die die esa es la uno ¿cuál era la regla número dos? los que terminan en consonante más e subnet no fix consonante más e pa fix esto sí se dice fix fixen no fix fixen ¿de dónde viene fix? ¿consonante vocal consonante? no solamente vocal consonante mira tienes fixing es consonante vocal consonante ¿sí o no? ¿y qué pasaba cuando terminaban en consonante vocal consonante? ¿no se le duplicaba la última consonante? ¿te acuerdas o no? dice que cuando es de una sílaba y termina en consonante vocal consonante tú tienes que duplicar la última consonante pregunta fix ¿cumple esos requisitos? ¿es de una sílaba? sí ¿termina en consonante vocal consonante? sí entonces por lo tanto debería de duplicarse la X ¿cierto? ¿pero qué es lo que pasa Diana? pero habían trece secciones tres letras que por más que sean una sola consonante consonante vocal consonante no se duplicaba ¿cuál era? la X ¿qué más? la Y y la Y la Y y la B y la B entonces acá es imposible que pongas S es imposible que pongas S vale puedes arrastrarlo arriba puedes arrastrarlo arriba listo la regla número dos que decía que un verbo termina en qué la E ¿cierto? en la E ¿qué pasaba? se le borraba la E ¿qué se hacía? se le borraba la E busca verbos busca verbos que terminen con E antes de transformarse para que tú veas o stop terminen en E no visit este visit visit se escribe ajá visit ¿cómo sería? visiting muy bien muy bien ahí ponlo ponlo en el segundo en el segundo ajá ahí otro verbo que termine con E que le hayan borrado le hayan puesto ING dance dance muy bien vale terminemos este ejercicio a ver para salir termina termina otro verbo que termine con E wait snow play run write write muy bien write write ¿quién sería? ahora sí todos los verbos que terminen de una sílaba y que sean consonante vocal consonante consonante vocal consonante muy bien consonante vocal consonante sí pero ese es de ese pero ese es de dos y la vas mira begin ah solo de una exacto acá sí aplicaste sí pero pero era la excepción recuerda que era X P W y Y eran excepciones ¿te acuerdas? ajá acá dice consonante más más vocal más consonante pero se sobreentiende que es de una sola sílaba entonces consonante vocal consonante consonante vocal 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 write pero donde mira read tiene la E se le duplica se le duplica ¿otro? cut 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 es cortar también es una sola sílaba así que se le duplica ¿otro? forget forget no y una sola sílaba mira forget tiene dos forget es dos opening play stopping stop stopping muy bien porque se stop una sola sílaba ahora ponle al costado las excepciones las que son con WX y la Y ponle las excepciones ¿cuál sería? el fix el fix el play muy bien el fix el play ¿otro más? no more right listo ahora si no es la 1 la 2 ni la 3 era la 4 ¿y qué decía la 4? que le agregase el ing ¿cierto? ajá entonces agrégale ahí en donde dice most of the verb la mayoría de verbos agrégale la entry no, no pero ahí no puede ir ahora mira forget termina en consonante vocal consonante sí o no en consonante vocal consonante el forget no acaba este es consonante vocal consonante te das cuenta que tiene vocal ahora mi pregunta es ¿es de una sola sílaba? no, es de dos es de dos pero ¿dónde tiene la fuerza de voz? al inicio o al final forget en la get en el get cuando estaba al final ¿se le duplicaba o no se le duplicaba? sí sí, es por eso que es forgetting ¿vale? entonces ponle última sílaba ¿está estresada o no estresada? forget sí, ponle is stress al lado derecho al lado derecho muy bien la sílaba is stress por ejemplo el snow snow ¿cuántas sílabas tiene snow? uno una termina en consonante vocal consonante no sí, sí termina porque es la o la n o v doble mira consonante vocal consonante sí pero mi pregunta es ¿era excepción o no la v doble? sí, tendría que estar acá tendría que estar allá snow 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 la excepción ahora el open por ejemplo open ¿cuántas sílabas tienen? una no, mira open open dos dos entonces termina en consonante vocal consonante termina en consonante vocal consonante ah, pero tiene dos sílabas entonces lo que tienes que hacer ¿dónde tiene la fuerza de voz? ¿en el o o en el pen? open o en la o o la fuerza de voz está al inicio por lo tanto ¿se duplica o no se duplica? no se duplica solamente cuando se termina muy bien siguiente con el going going ¿dónde iría? ¿tiene que ver con con eso? ¿con el open y con ellos? no le agrego si no es la uno dos la tres y la cuatro es la cinco la última que le agrego el iNG no, eso va al inicio ¿no ves que es go? claro, go it it también it también it es dos no, read es una mira read 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 uno a ver, ¿qué más? arrastral, arrastral en most of the bird y vamos a terminar vamos a terminar ahora el writing writing termina con e ¿cierto? ajá quiere decir que en uno te has equivocado no ese es reading ese está bien voy al verde el verde ese es write ah este era un solo entonces este pero no no termina en consonante vocal consonante así que no tiene nada que ver es consonante vocal consonante consonante vocal consonante acá no, es que no es mira escribe el write no es consonante vocal consonante no es que es r-i-d-e mira r-i-d-e ¿dónde está el consonante vocal consonante? no, es consonante vocal consonante read mira tu chat mira tu chat escribe read ah le ha quitado ha omitido exacto el write es cuando cuando termina con e le tengo que poner ing entonces ahí te has equivocado en ese ahora visitar mi pregunta visitar termina con e visit no no, es contento se tiene que salir de ahí cámbiale ahí está ahora ajá ahora el verbo visitar ¿cómo es? visit o visit 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 la fuerza de voz está al final ¿se duplica o no se duplica? sí sí entonces no tiene que estar ahí tiene que estar al costado visit siguiente ajá dime no se repitió doble T entonces no se dice visit ¿cómo se diría entonces? visit 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 al inicio visit visit my mother I visit my grandpa no es visit I visit no es visit entonces tiene que estar en el estresado o no estresado en el no estresado está en el no estresado ponlo en el no estresado siguiente el begin ¿dónde está la fuerza de voz? ¿en el be o en el gain? begin en el gain begin begin entonces si se lo duplica va al lado derecho el happen ¿dónde lleva la fuerza de voz? ¿en el ja o en el pen? happen 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 ja happen al inicio no se lo duplica ¿y el submit o submit? sería submit dale en submit answers ¿qué significa? submit answers dale click en submit answers ¿para terminar ya? vale perfecto entonces ya tú te sabes las reglas del I& no no dale click dale click dale click donde dice show answers ahí dice show answers y ahí están las respuestas sí justo quiero tomarle screenshot porque necesito memorizar esas reglas bien memorizadas no las reglas te las voy a mandar te mando el pdf pero te voy a compartir un material que preparé para ti ok ok profesor sí lo que quería preguntarle era la pizarra interactiva que usted me hace en cada clase ¿dónde lo encuentro? porque entré ah no yo te lo mando con la clave ¿dónde me lo está enviando? porque a mi correo personal que le envié por mensaje no no me ha llegado ni un correo hasta a ver te lo voy a mandar por whatsapp mira esto que acabo de hacer te lo voy a mandar por whatsapp un pdf mira a ver vamos a esperar tan 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 a ver a ver whatsapp ahí está convirtiéndose a pdf ya está te lo voy a mandar por whatsapp voy a abrir del whatsapp vale y también te voy a mandar el otro material del ing ¿verdad? un segundo whatsapp is loading por ejemplo whatsapp está cargando whatsapp is loading ok diana 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 i found you listo ok mira en tu chat de whatsapp ya está el pdf de la clase de hoy te llegó no todavía ah sí ahorita sí tú le das click y puedes hacerle zoom a ver fíjate que no se pixelee o sea tienen que verse hd cuando le haces zoom ¿se ve? sí sí no se distorsen ajá ese es lo que te mandé la vez pasada ¿te llegó? ese es de hoy ese es de hoy ajá pero el anterior que me había enviado por whatsapp no a ver ahí lo reviso de una vez a ver allí lo reviso de una vez acá está este es por ejemplo el que vimos la clase anterior el this y el that allí te lo mando a ver güey güey este no es tuyo tú no eres diana 2 entonces diana aquí está ok te voy a compartir pantalla para que veas el el mapita este es el que hicimos te acuerdas acá está el presente simple las reglas son sus propias reglas esto de aquí y aquí están todos los verbos del mundo aquí están las reglitas que tienes que fijarte aquí está la auxiliar esta también y acá están las reglas que vimos de pronunciación con la canción de return of the map te lo voy a pasar a pdf también y listo a ver clase 1-2 creo que ya se estabilitó tu primer examen de nivel hasta el día de hoy acabamos de terminar lo que es el básico 1 ok ese es en el que está en el academy si vi que habían dos pruebas por hacer esas de ahí entonces ingreso ahí sí pero te las voy a convertir en formulario o sea quiero que sea formulario más que un pdf mañana después de la lección de mañana te parece si te habilito tu examen de básico 1 o sea hemos hecho básico 1 en en estas clases vale ya está bien ahora dime si quería preguntarle si mañana podría ser la clase más temprano creo que le había dicho 10 y media sí 10 y media a ver después más temprano a ver déjame ver si hay disponibilidad o si alguien ya lo tomó voy a fijarme en el celular dame un segundo vale no han tomado de 8 y media a 10 y media a qué hora te gustaría ya me dice gustaba más temprano pero si no este podría ser en la tarde en todo caso a las 2 no ya lo tomaron de 2 a 4 ya lo tomaron también a qué hora tiene disponible a partir de las 4 de 4 a 5 o lo puedes o lo otro es que lo puedes poner o sea tú puedes cancelar tus clases y corren no pierdes me dejo entender y el domingo podría ser el domingo también hay disponibilidad el domingo hay por ejemplo hay antes de las 10 y media y después de las 12 y media de la tarde antes de las 10 y media y después de las 12 y media sí y luego ya tomaron de 4 no ya tomaron de 2 a 4 o sea de 2 a 4 ya la tomaron puede ser después de las 4 y antes de las 10 y media y después de las 12 y media 9 y media 9 y media 10 y media de 9 y media 10 y media perfecto perfecto entonces después de esa clase se te habilita tu examen tu examen final ya ya está bien ya está bien me da chance lo único que tendrías que hacer sería repasar porque la próxima lección ya no es gramática es una conversación ok ok so bye bye see you on Sunday a luego take care gracias